Gracias Claudia. Darles nuevamente la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Como mencionaba Carmen, este formato que se presenta el día de hoy es un formato nuevo, es un formato distinto que lo que busca es justamente tener una comunicación horizontal con cada uno de los participantes. Y más allá de la experiencia y conocimiento que podamos abordar sobre cada uno de los temas relacionados a exportación, es poder transmitirles esa experiencia directa, vivida de manera propia por los empresarios, por los emprendedores. Es por eso que el día de hoy, en este primer meetup del miércoles del Exportador 2020, tenemos como tema principal el aprendiendo a exportar paso a paso. Para ello contamos con dos invitados de lujo. Tenemos por un lado a Jonathan Contreras, Gerente General de la empresa Aspagro, y Leonardo Rodríguez, Gerente General de Industrias Tinky. Por un lado Aspagro es una empresa dedicada a la comercialización y producción de quino y sus derivados, y por otro lado Industrias Tinky, es una empresa del sector agroindustrial que desarrolla chocolates propiamente. Sobre ello justamente Leonardo y Jonathan nos van a compartir cuál ha sido la experiencia que ellos hayan llevado a cabo justamente para lograr este proceso de la internacionalización, que muchas veces es complejo o algunas empresas piensan que les puede hacer esquivo o muy duradero para llegar a ello. Sobre ello Leonardo, si quisiera iniciar preguntándote o que nos comentes, mejor dicho, sobre la empresa Aspagro, cómo se inició, cuáles son los productos que ustedes tienen, cuáles son los productos que ustedes tienen. Ok, muy buenos días con todos. Bueno, nosotros somos Aspagro, una empresa peruana ayacuchana, productora, comercializadora y exportadora de quina orgánica y convencional. Somos cerca de 132 productores de la zona de Ayacucho y producimos cerca de 600 toneladas por año. Nosotros nos iniciamos en el tema de las exportaciones desde el año 2018, mandamos un lote para Francia, el año pasado hemos enviado un lote para España. Este año estamos cerrando algunos contratos para Estados Unidos y para Brasil principalmente. Y bueno, la experiencia de la empresa como tal, pues sí, nos hemos iniciado formalmente desde el 2017. Todos somos productores de quinoa, eso viene de generación en generación, los abuelos, los padres, los hijos, somos productores de quinoa. Entonces, bueno, nos iniciamos como mencionamos a partir del 2018 y nuestro punto principal para el tema de las exportaciones son presencias en ferias internacionales. Entonces, desde el 2017 hemos estado participando en ferias como SIGA el Canadá, en las de Estados Unidos, en la Expo West, Expo East. Este, bueno, el próximo mes estamos participando en la Biofac, ¿no? Y en marzo en la Expo West, en California. Entonces, un punto importante en la cual nosotros nos enfocamos son las ferias internacionales, que estamos participando a través de PRAM Perú, ¿no? En el pabellón de Perú. Y básicamente eso sería un contexto, en forma general, sobre cómo nos hemos iniciado en el proceso de internacionalización. Gracias, Jonathan. Definitivamente, si bien es una empresa relativamente nueva, el trabajo que vienen haciendo desde años atrás, ¿no? Porque, Jonathan, yo recuerdo muy bien que Jonathan ha sido partícipe desde la plataforma de atención al exportador, cuando venía a solicitar información sobre un emprendimiento que quería desarrollar, hasta participación en programas especializados que se iban desarrollando de acuerdo a las necesidades de las empresas, ¿no? Entonces, Jonathan, en todo este camino, ha logrado un camino de perseverancia. Lo que sí quiero dejar en claro es, y Jonathan seguramente lo corroborará y lo confirmará, contándonos más adelante parte de su experiencia, es que no es un trabajo sencillo, es un trabajo sí de perseverancia, de capacitación, pero que finalmente son insumos propios de cada uno de los emprendedores de las empresas, ¿no? El Estado está ahí con algunas herramientas, con algunas alternativas de capacitación, o para que puedan apalancarse, pero principalmente, quien toma la decisión de hacer un uso efectivo de estas actividades de asistencia o capacitación, finalmente son los empresarios. Continuando entonces con la presentación, doy paso a Leonardo Rodríguez, para que también nos haga un breve resumen de la experiencia de la empresa, cuáles son los productos que se vienen comercializando y si ya han ingresado a mercados internacionales. Bueno, muchas gracias. Para comentarles de Tinky, nosotros trabajamos con cacao, bueno, derivados de cacao, y básicamente, o nuestro producto principal es el chocolate, ¿no? Trabajamos con chocolates premium. Y, bueno, como experiencia, les podría decir, bueno, tenemos tres años de creación de la empresa, somos también una empresa nueva, ¿no? Que la, inicialmente iniciamos, mi hermana y yo, ambos ingenieros en industrias alimentarias, pero que al año, más o menos, mi hermana dio un paso al costado y ahora tengo un socio, también un ingeniero de industrias alimentarias, entonces, que se llama Renzo, Renzo Yachachín, y es con él con quien venimos trabajando. Básicamente, yo me encargo de la comercialización y mi socio de la producción, ¿no? Así es como hemos vivido la empresa. Bueno, es una empresa pequeña, pero que siempre nació con miras a exportar. Siempre fue eso el objetivo. Es más, sigue siendo el objetivo, ¿no? Ahora hemos tenido una exportación el año pasado, ¿no? Ahora les comento. Pero siempre nacimos con esa visión. Han pasado, tenemos tres años de creación. El año pasado recién pudimos hacer, lograr o concretar nuestra primera exportación. Bueno, nosotros trabajamos con batches pequeños, fueron dos palets que en total sumaron 600 kilos, pero ya es un inicio, ¿no? Fue al mercado de Alemania y que también, bueno, el contacto lo conseguimos porque participamos en también una feria, en ferias internacionales, en el Salón de Chocolate de Lisboa y en el Salón de Chocolate de Milán, el 2017 fue eso, ¿no? Y recién en el 2019, en el Salón de Chocolate acá en Perú, fue que un contacto que conocimos allá vino, nuevamente pudimos conversar y fue con ella que se concretó esta exportación, ¿no? Entonces, para que, les comento eso para que vean un poquito que no es tan fácil, ¿no? Fueron 2017, pasó 2018 y el 2019 recién concretamos. Bueno, y como experiencia ya supongo que después entraremos un poco más en detalles, pero comentarles eso, que hacemos chocolates, ya abrimos el mercado de Alemania, a fines de año también por un proyecto de acá de PromPerú, nosotros siempre hemos participado de las capacitaciones, es que se inició un proyecto para venta por Amazon, que también estamos participando, ya hemos exportado también a Estados Unidos, es el mercado de Estados Unidos, pero recién está empezando este año con fuerza las ventas, ¿no? Bueno, eso, básicamente, muchas gracias. Gracias, Leonardo, definitivamente, nuevamente da pie a que los emprendedores que el día de hoy se encuentran acá con nosotros puedan ver que es un camino de larga lucha, ¿no? Y que no deben de desistir en el camino o ante la primera piedra con la cual vayan a tropezar. Ahora voy a dar pase a Claudia. Claudia, si nos gustaría que nos puedas comentar cuáles van a ser los pasos que vamos a abordar el día de hoy en el marco del aprendiendo a exportar paso a paso para que nuestros emprendedores o empresarios que ya se encuentran acá puedan saber. Y, ojo, sí, pueden participar conforme vayamos nosotros comentando o conversando, porque la idea de este Meetup es que ustedes tengan la posibilidad también de participar sobre los temas que se vayan delimitando, ¿no? Y no sea un coloquio o una conversación solamente entre nosotros. Así es, Daniel. Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el aprendiendo a exportar paso a paso en la cual vamos a recoger un poco de experiencias tanto de Asparo y de Industrias Tinky. Pero para ello nosotros comenzamos con el primer paso, que es el potencial exportador. Pero antes de comenzar, yo quisiera preguntar aquí a nuestros asistentes, ¿qué entienden por exportar? A ver si alguien podría recoger unas ideas, nos podría dar. A ver, voy a interactuar un poco con el público. A ver, me permite. ¿Qué es una exportación? Tener un producto y llevarlo al exterior. ¿Alguien más que quisiera compartir con nosotros un poco de sus opiniones acerca de qué es una exportación? A ver. ¿Qué es una exportación? Es una venda internacional, o sea, vender tu producto al mercado exterior. Perfecto. A ver, alguien que más quisiera ver. Daniel, nos compartí el micrófono. A ver, por la parte de ellos. Vamos a ver si puede ver el producto. ¿Alguna persona? Venta de tus productos al mercado internacional, ¿no? Fuera de tu... Venta de tus productos al mercado internacional. Ok. Vamos aquí. Vamos a otro. Buenos días. ¿Es la salida del producto, o puede ser también un servicio del territorio nacional hacia otros países? Bien. A ver, Daniel, ¿me podés comentar tu anécdota que tuviste hace unos días que me dijiste? Sí, claro que sí. Y seguramente les debe haber sucedido a algunos de ustedes que se encuentran acá presentes. En fiestas navideñas pasamos una cena navideña familiar con algunos familiares, más en la redundancia, que vinieron del extranjero. Uno de ellos era una tía que había comprado algunas prendas en el Emporio de Gambarra y a su regreso, estas prendas le habían entallado bien, le habían gustado cómo les había quedado. Entonces, me encargo que le compre tres, cuatro pantalones más. Pero esto, que lo mande vía servicio postal, bajo la figura de una encomienda. Claudia, para poder aclarar esta experiencia, esta anécdota, yo te pregunto, ¿esto es una exportación? Claro que sí, Daniel. En realidad, evidentemente, no es una exportación. Estamos hablando simplemente del envío a un familiar, un amigo, un tema de un pedido, unas muestras. Pero en el caso, según la norma, nos significa que el tema de exportación es un régimen adonero que permite la salida de mercancías fuera de nuestras fronteras para el tema de su consumo. Ojo, es importante que ustedes consideren que tiene por medio de una declaración adonera de mercancías y sobre todo tiene confines comerciales, lo cual en tu caso, tu familiar, no era una exportación. Correcto. Y además de ello agregar que tiene que haber una declaración adonera de mercancías de por medio para destinar esas mercancías a ese régimen. De lo contrario, la anécdota o experiencia que yo tuve no es una exportación de ninguna manera. Una exportación se da cuando esto se formaliza destinando las mercancías al régimen pertenido. Así es. Pero yo quiero saber, ¿quiénes pueden exportar? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son llamados? A ver, a ver que hay alguien que quiera participar con nosotros. A ver, ¿no? ¿Quiénes pueden exportar? Bueno, todos tienen la facultad para exportar, pero deben de estar registrados en la SUNAT, ¿no? Así es. ¿Pueden exportar personas naturales con negocio o personas jurídicas? Tienen que estar registrados en la SUNAT, estar activos y habidos. A ver, ¿alguna pregunta que quieras hacerme? No sé, Daniel, no sé si tú con tu documento de identidad puedes exportar. Yo creería que sí, pero ¿quién más que tú para poder aclararlo? Claro, sí podemos exportar con nuestro documento de identidad, nuestro DNI, pero consideren, según la norma, nos indica que podemos exportar hasta máximo un valor de 3 mil dólares y en tres periodos en un año de mil dólares, mil dólares, sin una ocasión, pero sin sobrepasarse hacia el límite máximo de los 3 mil dólares. Ahora bien, en el punto del tema de la evaluación de una empresa, es importante que ustedes consideren tres elementos muy importantes que en el transcurso de la presentación vamos a hablar. El primero es, por una parte, el tema de la empresa, el producto y el mercado. Obviamente, estos tres elementos interactúan de manera muy diferente en el mercado local que en el mercado internacional. Para ello, es muy importante que las empresas consideren el tema de desarrollo de un plan de negocio de exportación, al igual que el tema del manejo de la oferta exportable. Ustedes me dirán, ok, ¿tengo que tener algún tipo de volumen de exportación? Pues no, no solamente enfocamos el tema de la oferta exportable en base al tema del volumen, sino está enfocado al tema de la capacidad económica, financiera y el tema de la gestión, al igual que el tema de la adaptación de un producto. Ahora bien, Daniel, no sé si quisieras compartir un poco con las experiencias en base a esos tres elementos básicos. Sí, claro que sí. Más allá de mi experiencia, sí me gustaría nuevamente darle paso a que participen Leonardo y Jonathan para que nos puedan comentar cómo ustedes de repente identificaron la oferta exportable que debían destinar para un mercado internacional o si previo a realizar una exportación, desarrollar un plan de negocio. ¿Qué tan importante es eso para que ustedes puedan tomar decisiones, para que puedan tener una estrategia que les permita tener éxito y sobre todo ser sostenibles en el tiempo, porque una de las principales características del grupo empresarial peruano es que se crean un gran número de empresas durante el año, pero hay un gran número también de mortandad. Hablamos más o menos de un 70 o 90% de empresas que desaparecen al año de las que se crearon. Entonces, sí, sobre eso te doy paso, Jonathan, para que nos puedas comentar si es que de repente desarrollaste o no un plan de negocios previo a este proceso de internacionalización. Sí, indudablemente nosotros desarrollamos un plan de negocio en el cual dividimos el tema de aspectos de mercado, accesos de mercado, el tema del producto, promoción, distribución, realizamos un flujo económico-financiero. Este documento nos permitió tomar decisiones sobre qué ofertar, a cuánto ofertar y sobre todo lo más importante en nuestra experiencia que nos hemos reunido con importadores es que temas importantes obviamente es el volumen, precio, calidad, pero sobre todo la frecuencia, porque nos ha tocado compradores que nos dicen ok, te cierro el contrato por 500 toneladas, necesito 3, 4 contenedores mensuales, tienes la capacidad productiva para hacerlo y también va de la mano con la capacidad económica financiera. Entonces, obviamente todos tenemos el entusiasmo de exportar, pero hay limitaciones y como emprendedor, como empresario, antes de aventurarnos a realizar un negocio debemos tener las cosas claras de nuestra parte, el tema económico-financiero, el tema del personal, el tema del producto, el tema de la calidad, que son temas importantes para el comprador. Entonces, sobre este plan de negocio que nosotros desarrollamos, pues nos permite tomar decisiones en la cual nos permite ingresar a nuevos mercados y sobre todo generar confianza con el cliente, porque tú a un cliente le puedes mencionar ok, tengo mil toneladas, lo que fuese, pero si eso no se aterriza en una propuesta formal, oficial, realista a tu paradigma como empresa, a la empresa mejor dicho, definitivamente pues el comprador te dice ok, voy o tienes una mala referencia y en vez de quedar mal, se prefiere que mejor ser sincero y ofertar lo que uno tiene, para no quedar mal y generarse una mala imagen ante los compradores internacionales. Entonces, sí creo que es importante estos tres puntos que comentan para poder tomar decisiones eficientes y eficaces. Eso en nuestro caso, pues sí lo hemos tenido claro, por ejemplo, se han abierto nuevos mercados como China, entonces estamos desarrollando un plan para ingresar a China, sabemos China el enorme potencial que tiene para la quina, no solamente para la quina, sino en general para todos los productos peruanos, entonces una mala gestión en la planificación nos puede llevar a, como ha pasado con anteriores empresas, a quebrar, entonces básicamente son puntos esenciales que nosotros hemos tomado en consideración. Gracias Jonathan, definitivamente lo que mencionas es muy importante, porque algunos de nosotros creemos que oferta exportable solamente está alineada a la cantidad de producto que puedo disponer para poder despachar un pedido, pero va mucho más allá de ello. Cuando hablamos de oferta exportable no solamente es tener la disponibilidad de la materia o producto, el cual puedo ofrecer al mercado, sino también tengo que evaluar si tengo el capital humano necesario para poder desarrollar ese lote de producción que me piden, tengo el apalancamiento financiero o el respaldo económico para poder afrontar o despachar una cantidad que me puedan solicitar, porque como bien decía Jonathan, al inicio el contacto que tuvo con compradores internacionales fue un contacto donde no hubo mayor confianza y al no haber mayor confianza, probablemente el medio de pago que se utilice puede ser a la llegada o a través de un medio de pago a través de un banco. Y esto inicialmente obliga a las empresas que puedan tener un capital necesario para poder afrontar este despacho o este pedido. Y a la par de ir con un plan de negocios que permita justamente identificar esas oportunidades y adaptar sobre todo el producto a estos requerimientos técnicos y requerimientos básicamente del segmento del mercado al cual va dirigido. Bien, ahora Leonardo te doy paso a ti y si me gustaría en el mismo contexto que nos puedas comentar si es que de repente tú ya haces algún tipo de capacitación, cómo desarrollaste el plan de negocios, cuáles son los puntos más importantes que crees que fueron vitales para tu ingreso en los mercados internacionales. Ya, bien. Bueno, sinceramente nosotros cuando empezamos como empresa no hicimos ningún plan. O sea, solo fueron ganas de hacer empresa, ganas de trabajar un producto y sacarlo al mercado. Pero obviamente eso no funciona. Entonces, y en el camino nos dimos cuenta, un par de meses, y comenzamos a acudir básicamente personalmente yo acá a buscar información en PromPerú y desarrollé el año 2018 el PlanEx, que es justamente donde se desarrolla, no sé, son como cuatro meses me parece. No, es bastante detallado y nos ayudan a hacer el plan de exportación. Resalto de este trabajo que hice, el tema de la segmentación de mercado, ¿no? ¿Por qué? Cuando uno sale, o sea, al menos nosotros que estamos con un chocolate, nuestro mercado es un producto premium, ¿no? El producto. Y es un mercado nicho, entonces hay que buscar mercados nichos a nivel del mundo. Entonces, esta segmentación de mercado y el análisis fue decisivo para enfocarnos en algunos mercados, como por ejemplo Alemania, ¿no? Que sí nos ha, hasta ahora es el que nos ha resultado. Eso básicamente comentar, ¿no? De todo el proyecto que se hace, que es bastante amplio, es muy detalloso, recalcar la segmentación de mercado. La segmentación, que justamente es identificar a este grupo de personas que puedan comprar el producto que estoy ofreciendo, porque lamentablemente cuando queremos ingresar y decimos, yo quiero ingresar este año a Estados Unidos o quiero ingresar a España, no ingresamos a todo el país como tal, porque hablamos de poblaciones mayores a 20, 30 millones alrededor del mundo, a los cuales es complicado que le pueda agostar tu producto a todos por igual. Entonces tú tienes que identificar muy bien y claramente ese nicho específico para formular estrategias que permitan convencer y referir los beneficios que tiene tu producto como tal. Y es interesante lo que nos comentan Jonathan y Leonardo, porque Jonathan por un lado antes de ingresar a los mercados internacionales o al desarrollar el emprendimiento sí desarrolló un plan de negocios previo, Leonardo sí fue en la marcha, pero nació como seguramente muchos de ustedes que están acá con una idea de negocio. ¿Sabes qué? Quiero desarrollar chocolates y voy a hacerlo. Y en el camino fue encontrándoles oportunidades a este producto que venía desarrollando, pero tuvo que finalmente desarrollar un plan de negocios donde plasmó todas las estrategias para abordar el ingreso a los mercados internacionales. Entonces, sobre eso, si Claudia me gustaría comentarte o que nos abondes un poquito más, ¿cuáles son estas variables que se deben incidir un emprendedor, una empresa que quiere exportar para realizar un estudio de mercado? Ok, sí, muy bien, en el caso para incursión a mercados internacionales, es importante que concedan el desarrollo de un estudio de mercado, que es una pieza muy fundamental, sobre todo en el cual, con el tema de desarrollo y estructuración de un plan de negocios, sobre todo en el tema de estudio de mercado, vamos a tener que hacer la búsqueda, selección y clasificación de información. Para ello, ustedes cuentan con una serie de informes, reportes de inteligencia comercial, en el cual ustedes se van a apoyar. Al igual pueden acudir a nuestros canales de atención, tanto en el caso presencial, telefónico o por correo electrónico, donde pueden ustedes tomar la consulta y nosotros les podemos brindar toda la información necesaria. Dentro de las variables que hay que considerar para la estructuración de un estudio de mercado, es, por una parte tenemos el análisis de la demanda, y por la otra parte el análisis de la oferta. En el caso del análisis de la oferta, vamos a tener que hacer todo un estudio del mercado que queremos exportar. Por ejemplo, si yo quiero exportar a Alemania, como aquí Leonardo nos estaba comentando, que ya exporta sus productos a dicho mercado, entonces hay que hacer un tema de análisis de su economía, buscar información en base a ciertas variables macroeconómicas, por ejemplo, tanto en el caso del tema del PBI, sus tipos de cambio, la tasa de interés, entre otros indicadores. Así mismo, hace este tema de la ficha del país. En el caso, sobre todo, del tema de una estructuración en base a la oferta, tenemos que analizar a la competencia. Es importante conocer quiénes son las empresas en el cual ya están exportando, en el caso, en el mercado alemán, ver qué empresas compiten con mi producto de manera directa. Y en el caso del análisis de la demanda, ahí vamos a tener que analizar el tema de los hábitos de consumo, cuáles son sus estilos de vida. Y ahí entramos en el tema de la segmentación, como muy bien lo señalaste, Daniel. Es importante segmentar. Nosotros vamos a tener que en sí dividir el mercado. Podemos hacerlo de manera demográfica, en base al Estado civil, a la edad, al género de la persona, o de manera geográfica. O sea, dividiendo de repente, no voy a exportar a Alemania, de repente, no toda Alemania en sí. Puedo situarme de manera muy estratégica hacia ciertas regiones de Alemania, donde de repente existe un poder adquisitivo para mis productos como son premium, en el caso de los chocolates, ya sea en el norte o en el sur. Y al igual, sobre todo, hay que analizar en base a la segmentación psicográfica. ¿Qué significa? Que hay que revisar un poco sobre la cultura del país, ver un poco también acerca de sus estilos de vida, y sobre todo, en cuanto al tema, la cultura y la personalidad de mi consumidor. Entonces, ahí vamos a entrar un poco en el tema de desarrollo de un estudio de mercado. Es importante que ustedes revisen también los canales de distribución de mi producto, y sobre todo, ver qué tanto de diferencia cultural que se da. Eso es un poco para que ustedes puedan conocer. Por ejemplo, yo quiero exportar mi quinoa, y ¿cómo voy a empezar? Entonces, primero, me baso a través de sistemas estadísticos, busco el movimiento de exportaciones de mi producto, al igual que voy revisando informes, como bien lo señalé, y también recogiendo experiencias de empresas exportadoras, como lo estamos haciendo ahora mismo, con tanto con Jonathan y Leonardo. Claudia, adicional a ello, yo acotaría que siempre es bueno apoyarse en herramientas de inteligencia comercial fidedignas. Cuando hablo de fidedignas, es que puedan ser válidas, que puedan ser referidas. Hablamos básicamente de fuentes de instituciones del Estado, o que tengan algún peso para poder tomar esa información a consideración, porque muchas veces podemos en el Internet encontrar varios estudios desarrollados, pero esos no están señalados, no tienen una fuente auténtica, y eso en verdad no ayuda para poder formular un estudio de mercado correcto. Además de ello, contrastar un poquito con la experiencia de algunos sectores que se han vivido en el mercado peruano. Si vemos hace algunos años el sector textil, es uno de los principales sectores que empuja la economía peruana, sin embargo, a nivel Latinoamérica tuvo una caída importante en las exportaciones, y hablo porque principalmente Venezuela atraviesa y atraviesa hasta ahora una crisis política y económica que se ha traducido en el decadimiento de las exportaciones de este sector. ¿Y qué pasó con las empresas que usualmente exportaban estos mercados? Muchas de estas empresas desaparecieron, muchas de estas empresas ya no existen, son una estadística. ¿Y justamente por qué? Porque no desarrollaron un estudio de mercado a tiempo para poder diversificar mercado, o en todo caso, para poder encontrar nuevas oportunidades en los mercados internacionales. En tal sentido, señores, el estudio de mercado se convierte en un eslabón importante en esta cadena que un exportador debe de considerar. De lo contrario, es como ir a ciegas en una vía expresa. ¿Sí? Porque en cualquier momento los carros te van a atropellar y en este caso, en cualquier momento el mercado te va a depredar cuando ingreses, cuando intentes ingresar. Y sucede mucho también con otros casos. ¿No ha sucedido que algunas empresas que vienen para asistencia, no sé, quieren ingresar papa a los Estados Unidos, quieren ingresar papa a Alemania? Daniel, ¿tenemos más de 3.000 variedades de papa? Sí, tenemos más de 3.000 variedades de papa, pero sin embargo, a nivel de protocolos fitosanitarios no es posible su ingreso. ¿Por qué? Porque la papa no es regular, sino que tiene una forma irregular y esto conlleva que estos huequitos, estos ojitos, tengan microorganismos y estos microorganismos sean una alerta para los mercados internacionales a nivel fitosanitario y por eso no hay permisos. Sin embargo, un productor de papa quería ya ingresar a estos mercados internacionales a ciegas. Entonces, ven la importancia de desarrollar un estudio de mercado, ven la importancia también de considerar factores culturales, porque a veces no necesariamente lo que nosotros producimos localmente puede que tenga éxito a nivel internacional. Va a tener que pasar por un proceso de adaptación y justamente quiero darte pase, Claudia, para que abordes el tema de perfil de producto. ¿Cuáles son esas variables importantes que deben considerar y que luego Leonardo y Jonathan nos van a comentar y justamente Leonardo ha podido traer algunas muestras y nos puede contar la experiencia de cara al comercio electrónico, la adaptación que ha tenido que sufrir el producto para ingresar al mercado norteamericano? Bien, sí, en el caso del tercer punto que ahora estamos hablando sobre el perfil del producto, es importante que ustedes consideren tres puntos importantes que ahorita van a aparecer en su pantalla. Uno es el tema del valor agregado que se maneja, la adaptación y la barrera de ingreso. En cuanto al tema de valor agregado, es ver qué propuesta yo doy de mi valor en mi producto, en qué se diferencia frente al tema de la competencia. Es importante que ustedes puedan determinar. Quizás yo estoy exportando mi producto que es quinoa, pero ya existen unas, no se puede hacer cierta cantidad de empresas que ya exportan el tema de quinoa. Entonces, de repente yo voy a ver, ok, el tema de las certificaciones, conto con un tipo de global gaming, quinoa es orgánica, o por ejemplo, ya estamos hablando del tema de la quinoa en base a la presentación. He visto mucho el tema del trabajo que estoy desarrollando en base al tema de la adaptación de un producto, vendo su presentación, el packing, desarrollo del packing. Y sobre todo, el tercer punto muy importante es que ustedes deben conocer la barrera de ingreso. En el término de barrera de ingreso, vamos a ver, a conocer un poco sobre las barreras arancelarias y el tema no arancelarias. Cuando hablamos de barreras arancelarias, hay que considerar el tema de la arancel importación. Si bien es cierto, es un impuesto que nos cobran cuando la mercancía llega ya a destino, al importador a nuestros clientes le van a hacer una serie de liquidaciones de impuestos y derechos. Entonces, si en el marco de un acuerdo comercial en el cual Perú va suscrito, por ejemplo, quisiera comentarles un poco del tema con países latinoaméricos en la región, tanto con Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, tenemos una serie de acuerdos comerciales con dichas regiones, al igual que en el caso del norte, vamos a venir a Estados Unidos, Canadá y México. De igual forma, en el tema de Asia, tenemos acuerdos comerciales suscritos con Tailandia, Singapur, China, Corea del Sur, entre otros que ya se están entrando en vigencia con el caso de Australia. Entonces, es importante que ustedes cuando inician el tema de exportación, ok, voy a estructurar mi plan de negocio, voy a involucrarme en determinar un mercado, entonces voy a ver si realmente tenemos un acuerdo comercial, para ver si sobre todo puede acogerse dicho beneficio arancelario. Por otra parte, tenemos que conocer las barreras no arancelarias de nuestro producto, conocer el tema de las regulaciones de acceso, un poco conocer si existe una barrera de inocuidad, si existe algún tipo de términos de cuotas, sabemos muy bien que ciertos países nos ponen límites para exportar ciertos productos, de igual forma en el tema, como bien dije, sanidad, inocuidad, barreras de regulaciones sanitarias, etcétera, en el caso del tema de embalaje, madera y todo ello. Entonces, es importante que ustedes puedan revisar un poco el tema de las regulaciones y a través del tema de atención a los usuarios que nosotros desarrollamos, puedan ustedes un poco recabar un poco la información que ustedes tienen. Claudia, gracias. Ahora sí, le voy a dar paso a Leonardo para que pueda contarnos un poquito la experiencia de acá la adaptación del producto a los mercados internacionales, porque ustedes ya comercializan el producto localmente hace un par de años, sin embargo, cuando han querido ingresar a los mercados internacionales, han tenido que pasar un proceso de adaptación. Desde el rotulado, ahí coméntanos un poquito, Leonardo, para que nuestros participantes puedan estar enterados y ver cómo afecta a las regulaciones de acceso. Ya, a ver, primero, obviamente, ahora que los he estado escuchando, como que voy recordando todo el proceso que se ha hecho. Primero, cómo se eligió Alemania, por ejemplo, que es un mercado al cual ya estamos vendiendo, estamos vendiendo justamente en Hamburgo. ¿Por qué? Porque en el estudio de mercado vimos que el consumo de chocolate en el país era elevado, el poder adquisitivo es bastante elevado también, y también leímos estudios de mercado fidedignos, ¿no? En el que nos decían que es un país en que está buscando productos novedosos en este rubro. Entonces, para esto nosotros lo que nos dedicamos es a chocolate fino y de aroma. Entonces, ¿qué es este producto? Es un chocolate, ¿sí? Que solamente tiene cacao y azúcar, pero como el cacao viene de la región de Cusco, de la región de Pura, de la región de Amazonas, cada variedad de cacao tiene perfiles de sabor diferentes. Y eso es nuestro valor agregado. Entonces, después tuvimos que hacer la adaptación de la presentación, ¿no? Entonces, ¿por qué elegimos 50 gramos? Porque, bueno, personalmente, como les comenté, estuve allá viendo productos también cuando asistí a ferias y vimos que los productos premium en chocolate son presentaciones pequeñas, ¿no? 50 gramos, 70 gramos máximo. Y es así que elegimos la presentación de 50 gramos. Después, la otra adaptación que tuvimos fue en el tema del etiquetado y rotulado. Para eso también pude asistir acá a una capacitación de etiquetado para el mercado europeo, ¿no? Donde tuvimos que adaptar toda nuestra etiqueta que nosotros en un inicio habíamos hecho de acuerdo a nuestros conocimientos del mercado local, ¿no? Tuvimos que adaptarla al formato europeo, ¿no? Y ese es el formato, bueno, sin los octógonos, ¿no? Pero ya ese es el formato europeo. Entonces, después, ¿pero qué sucede? Como anécdota también, que ahora estamos viendo el mercado de Estados Unidos. Entonces, ahí la normativa es diferente con respecto al etiquetado. Entonces, para este mercado sí tuvimos que hacer unas nuevas cajas, ¿no? Unas nuevas cajas con un nuevo formato. No los tengo acá, pero sí, o sea, obviamente todo en inglés, pero tuvimos que hacerlo, ¿no? Para poder ingresar a este mercado. Si no, no se podía, ¿no? Eso es con respecto a la adaptación del producto. ¿Qué más podría comentar? Ya me olvidé. De repente, ¿alguna certificación que ustedes han adquirido en el camino? Bueno, nosotros no tenemos certificaciones, ya. Hay mercados que sí lo exigen, hay clientes que sí lo exigen, en nuestro caso nuestros clientes todavía no nos lo han exigido, ¿no? No tenemos ningún tipo de certificación. Ah, lo otro que quería comentarles es con respecto a los tratados, ¿no? Vimos que también en Alemania tenemos convenios, entonces el tema arancelario también no nos afecta siempre y cuando hagamos el certificado de origen, ¿no? Y eso, básicamente. Gracias, Leonardo. Ok, una consulta. ¿Cómo manejaron el tema del cambio? Sabemos que a partir del 2019 entró el tema de la norma. ¿Cómo tanto les ha afectado a usted el tema de exportación? Si bien es cierto, ustedes ya están exportando tanto a Alemania y Francia. A ver, nos comentas. Con respecto al cambio, sí es verdad que el 2019 como que ya empezó la barrera en Europa, pero y nosotros exportamos justo cuando ya estaba, cuando ya la norma estaba vigente. No tuvimos problemas personalmente, no nos hicieron ningún, no pasó ningún filtro, no hicieron ningún análisis, ¿no? Que deberían haberlo hecho, pero por suerte no lo hicieron. Pero sí sabemos, o sea, nosotros hemos hecho análisis acá de nuestro producto y sí sabemos que el cacao con los tipos de cacao con los que estamos trabajando están bajo, están debajo del nivel, ¿no? Que es importante, porque si no, nos toca revisar el producto y no pasaría, sería un problema. Perfecto, Leonardo. Un apunte más, ¿no? Que es asegurar la cadena productiva ante estas regulaciones que aparecen de manera imprevista y a los cuales lamentablemente tenemos que someternos porque son requerimientos del Estado o del mercado al cual nos dirigimos. Entonces, sí es importante tener también una homologación interesante de proveedores que nos permita poder contar con ellos en caso suceda algún imprevisto como en esta ocasión, ¿no? O de repente hay un volumen mucho mayor de pedido y para lo cual necesites la colaboración de un proveedor más para poder despachar el pedido. Antes de dar paso a la pregunta, voy a dar paso a Jonathan para poder cerrar este punto de perfil de producto para que también nos cuente, hace un ratito Jonathan me comentaba de la experiencia que había tenido de adaptación del producto de quino en grano para el mercado norteamericano. Jonathan, coméntanos un poquito sobre ello. Sí. Bueno, antes de comentarles este tema, hablaron sobre las fuentes confiables para el tema de estadísticas. Por ejemplo, nosotros utilizamos lo que es la fuente SUNAT. Entonces, eso es para, bueno, establecemos, verificamos, corroboramos, de acuerdo a la partida arancelaria de la quinoa, que en este caso es el 10-08-50-90-00, podemos establecer qué export... Uno, el país de destino. El otro, la descripción del producto. Tercero, la cantidad exportada, la cantidad FOB, y sobre ello nosotros podemos estimar los precios FOB referenciales de cada empresa y poder tener una referencia de cómo está el mercado. Eso con respecto a SUNAT. También manejamos también el tema del TRIMAT, en la cual nos brinda, con la partida arancelaria también, establecer lo mismo, pero a nivel internacional, no solamente ya de Perú, sino ahí vemos quiénes exportan a los diferentes países sobre el producto identificado, a través de la partida arancelaria. Podemos utilizar para Estados Unidos la página de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, la USIT, entonces ahí también nos dan información sobre las importaciones, quiénes son los consignatarios, los precios CIF, puesto allá en el puerto de destino, y podemos también tener la referencia de precio FOB de aquí de Perú y el precio CIF del país de destino. Entonces, y bueno, si también queremos ingresar para el mercado europeo, también está el Export Heldes, que también brinda información sobre estadísticas, sobre productos y básicamente eso. Entonces, es importante nosotros, o sea, que los emprendedores empresarios tengan acceso a herramientas confiables en la cual puedan tomar referencias o enterarse del mercado para que no suceda como otros problemas inconvenientes de que, como lo que comentaste, el tema de la papa, este productor quería mandar papa, a pesar de que tenga ofertas portables, maneje volumen, maneje precio, maneje calidad, frecuencia, todo. Pero si el primer filtro de barrera de acceso al mercado es que no hay un tema sanitario, fitosanitario, no hay una regulación, entonces obviamente esa es la primera barrera que existe. Entonces, para no tener esos inconvenientes siempre es bueno investigar, bueno, a través de PromPerú, nosotros también, para detallar que también en los primeros años, y todavía seguimos realizando consultas, asistiendo a capacitaciones, asistencias, estamos en programas como ustedes, por ejemplo, para este año estamos en el programa de e-commerce para el tema de Amazon y el tema, bueno, principal para Amazon, pero también hay un proyecto para Taiwán que se va a dar en el mes de septiembre, si no me equivoco. Entonces, definitivamente para estos proyectos, o sea, nosotros manejamos a granel y retail, nuestro core business es a granel, bulk. Este año estamos ingresando al retail, por eso hemos desarrollado, bueno, previo estudio, previo perfil, pudimos analizar para Amazon los principales productos que se comercializan, que tienen mayor rotación, que es la quinoa en hojuelas, la quinoa en harina y en grano. Entonces, sobre esos tres perfiles, hemos desarrollado los empaques y la experiencia que tuve es, por ejemplo, bueno, para las normas de etiquetado para Estados Unidos, sí, tenemos que tener en cuenta los nutrition fats, tenemos que tener en cuenta que tiene que, bueno, en este caso tiene que ser en inglés, tiene que, en nuestro caso es de producto orgánico, entonces cuando es producto orgánico, diferente a convencional, los requisitos varían en algunos puntos, por ejemplo, nosotros que somos productores y comercializadores, en la etiqueta debe figurar el nombre producido y exportado por el nombre de la empresa, la dirección fiscal y por qué certificadora es validado la certificación. En este caso nosotros estamos con la certificadora CAE, que es española, debe ir consignado nuestro código que nos asigna para el tema del mercado europeo. Entonces, consignamos el nombre del productor, exportador, el nombre del procesador, porque nosotros no tenemos planta, lo que hacemos es maquilamos, consignamos la misma descripción y lo mismo también para el distribuidor. El distribuidor tiene que tener esos items, el nombre del distribuidor, la dirección y con qué certificadora está consignada. Luego tenemos que colocar el tema del almacenamiento, la forma del almacenamiento, obviamente el código de barras y consumir antes de. Entonces, bueno, obviamente también el registro sanitario. Principalmente esos items son los que nos han solicitado para los empaques. Entonces, con esos empaques, en la parte frontal también colocamos los sellos, que en este caso es el sello de Estados Unidos, el sello USDA, en la parte frontal y con ello hemos tenido que adaptar este producto bajo la normativa de Estados Unidos y también, en este caso de nosotros, además de ello, coordinarlo con la certificadora, porque es el tema de certificación orgánica. Entonces, tiene un tratamiento diferente a lo que es producto convencional. Entonces, básicamente, si nosotros no hubiésemos tenido una referencia de etiquetaje, como hay muchas empresas que envían sus lotes y al momento que ingresa, la aduana respectiva revisa el producto y rechazo. Rechazo por no cumplir con el tema de normativa de etiquetaje. Y hasta hace un par de meses vi un reporte que dentro de los principales ítems de incidencia de rechazo del producto era por el tema de etiquetaje. Entonces, tenerlo en cuenta, que ese es un porcentaje bastante elevado, que las personas piensan que por tener, o las empresas por tener un producto, pueden destinar. Tendrían que primero ver los requisitos de acceso al mercado sobre etiquetaje. Gracias, Jonathan. Definitivamente es importante, vuelvo a decir lo que mencionan, porque esa experiencia enriquece la presentación del día de hoy. Algunos creerán, mira, yo compro la quinoa en los supermercados y solamente tiene algunos cuantos rótulos y con eso es suficiente. Yo igual voy a producir quinoa de la misma manera y lo voy a exportar con unos cuantos rótulos e ingresar a los mercados internacionales. Pero bien lo indica Jonathan, es uno de los principales factores de rechazo, un mal etiquetado para los ingresos a los mercados internacionales, no solamente para Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque esta información es la información que está rotulada y que sirve de información para el consumidor final. El consumidor final sabe lo que está adquiriendo, sabe cómo usarlo, sabe qué beneficios va a obtener a partir del etiquetado. Imagínense si se va esta quinoa a China y va en el idioma español. El chino no va a entender nada de esa información que está. También quiero resaltar algunos puntos importantes que han mencionado ambos. Jonathan mencionó hace un ratito que la partida arancelaria de la quinoa en las 10-08-50-90-00, ¿qué es eso? Es un código de identificación del producto. Los productos a nivel local e internacional, cuando hablamos de exportación, se identifican a través de un código. Esta es la partida arancelaria y está compuesto por 10 dígitos. El nombre técnico correcto es subpartida arancelaria. Los seis primeros es el lenguaje común a nivel internacional. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de Aduanas dijo, ¿sabes qué? Oye, si queremos entender qué productos van a ingresar a cada uno de los países, establezcamos un lenguaje común para poder entendernos. Entonces, de esta subpartida nacional, que está compuesta por 10 dígitos, los seis primeros dígitos es el lenguaje común universal a nivel de la Organización Mundial de Aduanas. Por lo tanto, a partir de este código es que ustedes pueden comenzar a hacer su estudio de mercado. Leonardo comentó sobre las preferencias arancelarias en el marco de los acuerdos comerciales, que es básicamente la reducción de aranceles al momento de ingresar el producto, que es uno de los derechos que se paga al proceso de nacionalización en el país de destino, y que se accede justamente ante la presentación del certificado de origen, que es un documento tramitado por la Sociedad Nacional de Industria, por COMEX, por la Cámara de Comercio de Lima, o por ADEX, y que tiene un costo sí simbólico, pero es por la factura que vayas a emitir, que es alrededor de 37 soles el costo de ese certificado. Pero, ¿cómo sabes si tu producto cuenta con preferencias arancelarias o no a través del código arancelario? ¿Cómo sabes si tu producto está sometido a regulaciones o no? A través del código arancelario. Y para finalizar, otro punto importante que mencionaba Jonathan, es la certificación que su producto tiene para ingresar a los mercados internacionales. Señor, yo tengo quinoa, voy a exportar, y es orgánica. Sí, señor, pero usted tiene la certificación. No, no tengo la certificación, pero sí, en Michacrita no usamos ningún insecticida, ningún tipo de químico, confíe. No, el mercado internacional, señores, no confía ni en su sombra. Por lo tanto, es por eso que se regulariza a través de las distintas certificaciones que van acondicionando a los productos para los ingresos a los mercados internacionales. Entonces, si tú aduces que tu producto es orgánico, tiene que tener la certificación. Y uno también tiene la certificación orgánica Just Day para Estados Unidos, pero si hablamos de Europa, tiene otra certificación con otro logo. Si hablamos de un producto que es libre de gluten, gluten free, esto debe tener una certificación. Entonces, no podemos aducir cosas sobre los productos si es que no hay certificación de por medio. Creo que esta es la lección o los puntos más importantes que hemos podido rescatar a partir de la experiencia de Leonardo y Jonathan respecto a perfil de producto. Ahí creo que hay una pregunta, Carmen. Igual pueden preguntar cualquiera que tenga alguna duda o consulta. Buenos días. A ver, tengo acá unas tres preguntas para los panelistas. Cada uno es diferente producto, entonces sería para los dos. ¿Cuál es la rentabilidad de lo que han obtenido de sus exportaciones? Es la primera pregunta. Dos, ¿cuál es la cantidad mínima que nos recomienda para exportar? O sea, ¿dónde se va a obtener utilidad? Y tercero, ¿en qué ICOTERM es recomendable exportar? Esas serían las tres preguntas para los dos panelistas. Ok, gracias. La primera pregunta respecto a la rentabilidad. Creo que es algo muy privado o personal de parte de las empresas. Ahí va a contar algo Leonardo. Pero para contar nada más, esto finalmente lo establece el empresario, pero va acorde también a los precios de referencia del mercado internacional. Sí, eso, ¿no? Por ejemplo, yo como, o sea, ¿cómo vi que el chocolate era rentable? En la visita que tuve en Europa, vi productos similares, ¿no? Mi competencia, se puede decir, visité muchas tiendas, vi precios promedio, averigüé más o menos cómo son las comisiones, cuánto gana, por ejemplo, la tienda, ¿no? Cuánto gana el distribuidor, más o menos en porcentajes, y vi a qué porcentaje yo podía vender allá. Y vi que si era rentable. Entonces, decidí buscar mercado. Nada más. Eso es básicamente lo que es eso. Hay otra de incotermes recomendable. Ah, ya. ¿Lo de los incotermes? Claro. Sí. En la segunda parte vamos a tratar sobre el tema de los incotermes. Ahí podríamos abarcar un poco sus opiniones acerca de cómo manejan el tema de los incotermes. A ver si puede responder. Sí, respondiendo a la primera pregunta, sí, como lo establecen. Bueno, a través uno puede verificar la rentabilidad sobre los márgenes de la cadena, ¿no? Por ejemplo, está desde el productor, está el intermediario, está el exportador, está el importador, está el mayorista, minorista, la tienda. Entonces, cada uno de los eslabones tiene un porcentaje. Entonces, la tienda puede tener un 30, 40%, el distribuidor en esos rangos. Entonces, ya para que se dé una idea, si es que uno comercializa directamente, todos esos márgenes, obviamente lo va absorbiendo la empresa. Entonces, para que tenga una idea, porque igual, los márgenes no son un porcentaje específico, porque va a depender de volumen, va a depender de la calidad, ¿no? Tal vez el importador requiera un producto premium y obviamente el producto sobre un producto de baja calidad, la rentabilidad difiere. Entonces, hay varios puntos que se tendrían que determinar para establecer como un porcentaje promedio. Entonces, pero lo que sí le puedo asegurar es establecer o verificar esos márgenes que hay en destino, para que se dé una idea de cuánto es el margen que los demás están marginando y sobre eso todo lo que uno puede marginar sobre si es que va comercializado directamente, ¿no? Gracias. Ahí, como bien lo mencionan los dos, pueden aplicar un método de cangrejo, ¿no? Referirse de precios de supermercados del país de destino y van retrocediendo, de repente cotizan con un mayorista y le van quitando ese margen, cotizan con un importador directo, restan ese margen, le restan los costos que corresponde al flete de acuerdo a la cantidad enviada y pueden llegar a su precio en un cotar básico que es el FOB, sumado a los costos de producción correspondientes. Pero el margen de ganancia que se le pone al producto, eso lo establece cada empresa y dependerá mucho también de la optimización de costos que ésta pueda tener, ya sea porque adquiere volumen de la materia o porque de repente tiene una mano de obra mucho más especializada y por ende va de menor costo, responderá a muchas variables, pero no hay un margen establecido por líneas de producto, ¿no? El margen lo pone el empresario, pero responde sí a los precios de referencia de los mercados internacionales. Y en cuanto a cantidad, el de cantidad tampoco no hay una cantidad determinada para comenzar a poder exportar, responde mucho también a la situación de la empresa, ¿no? Si tú en principio tienes que determinar cuál es tu punto de equilibrio para no ganar ni perder durante un periodo de tiempo, ¿no? Y cuánto puedes despachar para cubrir los costos inherentes al proceso de exportación. Pero eso lo estableces tú y también se establece conforme a los requerimientos del mercado. Si tú de repente vendes quinoa granel, y Jonathan no me dejará mentir, y tienes de repente una parcela donde solamente produces dos toneladas de quinoa mensual o bimensual, ¿podrá ser un proveedor interesante para los mercados internacionales, Jonathan? Por referente a... Si tú, por ejemplo, eres un productor que tienes una parcela y produces una tonelada de quinoa, y quieres vender directamente a los mercados internacionales. Si es que le es rentable o no al productor. No, si serías un proveedor interesante para los mercados internacionales por la cantidad que manejas. Claro, o sea, obviamente sí es un poco complicado el tema del volumen, pero las alternativas que tenemos, por ejemplo, es que, claro, por eso nosotros realizamos volumen, porque somos todo un grupo, todo un equipo, ¿no? Entonces que respalda todo el tema del abastecimiento. Entonces, pero el productor, por ejemplo, igual, hay productores que tienen pocos hectariajes, pocas cantidades, y lo que hace es que identifica un importador, un minorista, o una tienda que va a requerir cantidades menores. Entonces, obviamente, o sea, el empresario, el emprendedor que quiera, o sea, no quiere decir de porque no maneja volumen, no puede exportar, no es tan cierto. Entonces, simplemente es identificar nada más. O sea, tengo una tonelada, entonces esta tonelada yo la puedo vender y identifico. Obviamente no voy a ir al mayorista porque me va a pedir volumen. Entonces, solamente tengo que ahí, como también lo han mencionado, segmentar, identificar qué comprador se adapta a las necesidades que tiene uno, ¿no? Entonces, ya ahí progresivamente puede ir aumentando volumen, se puede ir asociando, puede ir comprando más parcelas, puede ir alquilar, puede acopiar, X motivos, pero las dos opciones, tanto por volumen o por cantidades pequeñas, es válido para empezar a exportar, ¿sí? ¿Pero negociar? Correcto. Solamente que hablaríamos ya de un nicho específico, si es que hablamos de menor cantidad, ¿no? Y no abordar a mayoristas si es que manejamos una o dos toneladas, de repente, mensuales, ¿no? Entonces, sí es importante que en el plan de negocios se pueda estabilizar justamente a quién yo le voy a vender para poder tener mapeado todas estas estrategias para poder abordar el mercado internacional. Carmen, ¿tenemos otra consulta? Buenos días. Jonathan, una pregunta. Tú eres productor y exportador, ¿correcto? Sí. Lo que deseo saber es en tus campos, ¿cuánto es el porcentaje o la cantidad que produces? ¿Cuál es la cantidad exportable que tú tienes? ¿Y cómo lo manejas? O sea, ¿cómo es que tú ves qué es lo que tienes para exportar? Eso es lo que quiero saber. ¿La capacidad de producción o la capacidad exportable? Por hectárea, tú tienes una cantidad, ¿correcto? Pero de esa cantidad de producción en total, no todo es exportable. ¿Cómo es que tú lo manejas? ¿Tienes una ficha técnica para eso? A ver, tendríamos que definir primero que las cantidades que manejamos de las 600 toneladas son cerca de 300 hectáreas. Perdón, más o menos para tener una idea, por hectárea, por una hectárea, sacamos un producto, una cantidad por hectárea. Claro, por una hectárea tenemos una cantidad producida, de esa cantidad tenemos que saber cuánto es exportable. Y aparte de eso, en tu proceso, ¿cómo es que lo separas? ¿Por categorías? ¿Cat 1, cat 2? ¿Cómo quisieras saber eso? Por ejemplo, el tema sería el rendimiento por hectárea promedio en producción orgánica, estamos hablando de 1.8. ¿Y convencional? Y convencional, pueden sacar más de esa cantidad, dependiendo cómo lo van manejando en el tema de campo, generalmente en Ayacucho, estamos hablando en Ayacucho. Entonces, si bien es cierto, nosotros en el tema orgánico tenemos ese rendimiento y cómo lo manejamos, era tu pregunta, ¿no? Claro, lo que deseo saber es, por ejemplo, bueno, seré sincero, no tengo mucho conocimiento sobre quinoa, en otros productos sí, pero en la quinoa lo que quiero saber es cómo es que lo clasifican, o sea, ustedes llevan un packing, llevan una procesadora, porque tú me dices que lo exportas a granel, es así, pero en otros tipos de variedades, por ejemplo, en otras frutas se lleva todo a un packing, una procesadora y se saca un producto promedio exportable, no todo es exportable, por ejemplo, en la uva, la palta, pero la quinoa es lo que quiero saber, cómo es que tú, de tu producto total, cuánto es lo que tú tienes exportable, según eso uno puede saber qué tanto de volumen puedes tener. Ok. Ok. A ver, por ejemplo, ya la producción es rendimiento 1.8, y por ejemplo, para nosotros sacar un contenedor de 20 toneladas, tenemos una merma, si es blanca, de 10%. ¿A eso te refieres? Sí, sí, sí. Ok, entonces es 10%, blanca, la roja también, 89%, 90% de rendimiento, estamos hablando de 10 a 11 de merma, la negra sí merma más, así que estamos hablando del 15 al 20% de merma. Entonces, esas son las cantidades que manejamos sobre quinoa, porque otro tema es la tricolor, dependiendo del cliente puede decir, lo requiero 60 de blanca, 20 de roja y 20 de negra. Entonces, eso va a depender del cliente. Y ustedes, como exportadores, la quinoa, ¿cómo es que ustedes envían? ¿Es contenedor seco o contenedor refrigerado? Ah, obviamente seco, ¿no? Porque la quinoa es altamente sensible a la humedad. Entonces, desde campo se debe tener todo el manejo para que en proceso llegue a 12.5 como máximo de humedad. Porque en el transporte también absorbe humedad, entonces también hay todo un diseño para el tema del packing, del embalaje. Lo que ponemos en los contenedores lo forramos con papel craft y si es que va exportado en bolsas de 25 kilos, que es lo que mayormente se exporta, puede ir al piso o puede ir en pallets. Luego de ello, pues se realiza toda la unitilización de la carga y además de ello, por el tema de la humedad, que es sensible el producto, se le tiene que colocar deshumedadores, desecantes, distribuidos en cada punto en el contenedor. Y por último, ¿cuánto tiempo de vida útil tiene el producto? La quinoa, granel, tiene más o menos, según ficha técnica, dos años. Pero nosotros, como por experiencia, te comento que nos ha durado más. Desde la cosecha, dos años de vida útil. Claro, dos años de vida útil desde cosechado. Ah, tiempo. Claro, son dos años. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, disculpe. Sobre la quinoa, perdón, el año pasado, Estados Unidos bloqueó la entrada de la quinoa porque encontraron un problema ahí, algo con orgánico, con químicos, ¿no? Y otra, sería otra situación, otra información que no escucho, es que los dos, ustedes dos de éxito, no he escuchado montos de exportación hasta ahora. ¿Podría mencionar qué montos se han vendido? Gracias. A ver, la primera pregunta, por ejemplo, sí, si bien es cierto, en Estados Unidos han habido empresas que han tenido problemas de rechazos por el tema de pesticidas, ¿no? Están las estadísticas, está la información en internet, las pueden corroborar, no podría decir nombres, pero sí, entonces, a raíz de estos problemas que surgieron, que vendían producto orgánico y cuando lo analizaban en destino reportaban con plaguicidas, hay una empresa que en su momento era la más representativa y a raíz de este problema quebró, ¿no? Quebró, entonces, y ahora, pues, el año pasado ha salido un nuevo reporte. Ahí están los montos, cuántos contenedores han sido rechazados, qué empresas, qué variedades, y sí, es una mala práctica, entonces, ¿qué ha conllevado al mercado, al importador, mejor dicho, al comprador? Antes, en orgánico, no solicitaban ningún análisis de pesticidas, porque solamente bastaba con el certificado orgánico. Ahora, a raíz de estos problemas, el comprador dice, ok, yo voy a analizar el lote, pueden analizarlo en origen, o lo pueden, en almacén en origen, lo pueden analizar en planta, ¿no? Entonces, y también sucede que algunos compradores lo analizan en destino. Entonces, son dos documentos, ahora que se tiene que adjuntar para demostrar que el producto es orgánico, la certificadora como tal, el certificado orgánico, y el análisis de pesticidas. Entonces, ahora, a raíz de estos problemas, es más estricto comercializar producto orgánico, y bueno, hay todo un tema, un item aparte, porque es muy complejo este tema, y si, bueno, en otra ocasión lo detallan, sería un tema muy importante, porque eso ha conllevado a que el mercado sea más exigente, ¿no? Entonces, básicamente eso sería con respecto a la primera. La segunda era las cantidades, los montos. A ver, nosotros, por ejemplo, tenemos dos mercados. El primero, la primera unidad de negocio que tenemos es para el mercado nacional, a granel, y allí, por ejemplo, nosotros hemos comercializado cerca de cuatro millones el año pasado. Y en volumen, ha sido más o menos unas 500 toneladas, aprox. La otra unidad de negocio que tenemos es la de exportación. Entonces, el año pasado, hemos mandado un lote de una tonelada para España, y eso ha representado, ¿cuánto? Más o menos unos 3 mil dólares promedio, para que tenga una idea, de una tonelada. Entonces, a raíz, este lote ha sido una… bueno, nuestra campaña empieza, la campaña de la cosecha principal, empieza más o menos en el mes de mayo, abril, mayo, junio, son el inicio. Entonces, se ha cerrado contrato para volumen. Entonces, eso lo tenemos cerrado con España. Nuestro distribuidor a Estados Unidos ha venido, hemos estado hace un par de días en Ayacucho, visitando campos, visitando planta, para poder empezar a comercializar directamente para Estados Unidos. ¿no? Entonces, manejamos volumen, y sobre ello, pues, la brecha que existe entre mercado nacional y mercado de exportación, es irla, poco a poco, reduciéndola, y llegar al 100% de exportación. ¿no? Entonces, nosotros, bueno, eso es lo del año pasado, para este punto concreto, nosotros tenemos un gran potencial por las cantidades que manejamos, volúmenes, variedad, calidad, etc. ¿no? Entonces, por eso estamos en proyectos con PROMPERU, ¿no? El año pasado, nos han reconocido por el tema del esfuerzo exportador, ¿no? En el día del exportador, se realizó en Huancayo, también nos han reconocido el mismo Dirce Tour de Ayacucho, porque ya venimos trabajando, ¿no? Entonces, bueno, ese es básicamente el potencial que nosotros tenemos, ¿no? Hay que acotar dos cosas, ¿no? Si bien es cierto, ha habido rechazo de, la primera es que si bien es cierto, ha habido rechazos de algunos productos que por malas prácticas han sido rechazados a la redundancia en el país destino, esto no implica que hay un bloqueo a toda la industria como tal, sino que el país, como medida de protección, incrementa las barreras, y también los compradores incrementan las barreras o los filtros, para que justamente estas malas prácticas no se den nuevamente o se vuelvan a repetir. Por otro lado, cuando hablamos de montos y de casos de éxito, estos casos de éxito están señalados debido a todo el esfuerzo que las empresas han desarrollado para lograr su primera exportación, que es desde no ser ninguna empresa, recibir capacitaciones, asistencia, formalizarse, desarrollar un plan de negocios, hasta lograr su primera exportación. Ahora, lo que sí hay, más adelante son promesas de compras bastante interesantes, ¿no? Y justamente ahí, Leonardo, de repente puede comentarles el proyecto que hemos trabajado con Amazon y la cantidad que se acaba de enviar, ¿no? Sí, bueno, en el caso de nuestro rubro, que son los chocolates premium, no hablamos de toneladas, hablamos de kilos, ¿no? De cientos de kilos, que es lo máximo que uno puede aspirar, creo yo, porque es un producto nicho, ¿no? Entonces, como estrategia, nosotros lo que, en los mercados que ya hemos ingresado, es, queremos mantenerlos, ¿no? Porque nos han hecho una compra en Alemania y acabamos de mandar a Amazon, Estados Unidos, una muestra de 100 kilos, 120 kilos más o menos, entre todos los chocolates que se mandaron, ¿no? Lo que, y eso, ¿no? Son pequeñas muestras, es la primera exportación, es a ambos mercados, pero lo que buscamos es, que esto se repita, ¿no? Lo bueno, es que, al menos ahora en Estados Unidos, ha gustado bastante el producto, todavía no sale a la venta, porque tenemos todavía algunos problemas ahí, específicamente con el código de barra, ¿no? Que nosotros tenemos un código de barra, pero para mercados minoristas, o sea, no está registrado. Entonces, Amazon nos exige, por ejemplo, el código de barra SG1, que es otro tema, entonces, tenemos que, que ya nos lo van a entregar, creo, en dos días, para solucionar ese tema, pero el comprador, nuestro representante allá, ha gustado bastante el producto, y nos está, ya estamos con promesas, a unas siguientes compras, ¿no? Pero eso, básicamente. Gracias.